Muy buena gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Super Mario Odyssey Y en esta ocasión os vuelvo a traer un video de zonas secretas, lugares ocultos, lugares secretos como vosotros queráis llamarlo, vale Básicamente esas zonas que son de difícil acceso, que están ocultas, que no podéis ver a simple vista, vale O aquellas lunas que son prácticamente imposibles de encontrar, vale, porque están muy bien escondidas Y en esta ocasión pues nos encontramos en el reino urbano, vale Así que bueno, si hay por ahí algunas lunas que todavía no hayáis descubierto, no está de más que veáis este video Porque seguro que vais a encontrar nuevas cositas Así que bueno, vamos para la primera zona oculta, la primera zona secreta, la primera energy luna que vamos a conseguir Y es que esa la podemos conseguir en esta zona de aquí, vale, esta zona de aquí Bueno, imagino que eso ya sabríais que podíais poseerlo y podíais abrir esa alcantarilla Para llegar a esta zona de aquí donde, bueno, tendríais que conseguir esos trocitos de energy luna Pero lo que no sabíais es que si subís por aquí, vale, y venís a la parte de atrás vais a encontrar la siguiente energy luna Ahí está, vale, ahí estaría la siguiente energy luna Y bueno, conseguiríamos esa primera zona oculta, zona secreta, esa primera energy luna secreta Que bueno, no está nada mal, está bastante guay Vamos ahora a por la siguiente La siguiente es una que ya expliqué en un vídeo y es que, bueno, hay una zona en la que podamos jugar aquí a Super Mario Bros Vale, yo ya le dediqué un vídeo a esto porque me pareció un dato curioso bastante interesante Y en esta misma partida, bueno, aunque yo ya lo expliqué, no está de más que lo vuelva a explicar por si acaso No lo habéis visto todavía Y es que aquí, además de esa energy luna que podemos conseguir en base a trocitos En esta tubería, en la cuarta tubería del principio nosotros podemos bajar y conseguir aquí una energy luna extra Y ahora nos vamos ya al siguiente punto, vale, para encontrar la siguiente energy luna Para la siguiente energy luna, bueno, la verdad es que vamos a ir a un lugar en el que hay tres energy luna Os aviso ya, ya de paso os digo cómo conseguir las tres Sería en esta casa, vale, como hoy está la puerta abierta y nosotros podemos entrar por aquí La primera sería, tirando capi aquí, aparece ahí al fondo una energy luna, vale Que simplemente pues no tenemos que dar mucha prisa en llegar por aquí Tiquitiquiti, hay un montón de gente y tal y cual, vale Pero es bastante sencillito La siguiente energy luna, esa no es la secreta, vale Esa no es la secreta Esta ya sí que se podría decir que está en un lugar más oculto Y es que si saltamos en ese tenderete, luego saltamos en esa plataforma Luego saltamos en el siguiente tenderete, venimos por aquí y conseguiríamos la siguiente energy luna Y además voy a explicaros dónde está la más difícil de todas, vale Y es que, no sé si estaréis viendo ahora mismo una persona que tiene un gorro, vale Que es bastante curioso porque tiene un par de ojos, resulta que no es un gorro normal Sino que sería un sombrero de los amigos de capi, vale Es del mismo reino de capi, simplemente pues venimos aquí, hablamos con él y conseguiríamos una nueva energy luna, vale No va a salir el bocadillo del texto a vosotros, pero sí que os van a salir los dos ojitos Si lo estáis viendo desde la parte de atrás, ojo, desde la parte de atrás es desde donde hay que verlo Y ahora venimos a esta zona de aquí y nos vamos a una nueva zona en el cuero Y en esa siguiente zona vamos a encontrar una nueva energy luna también que está oculta, vale Está oculta en otro sitio, así que bueno, vamos a acceder a ella Y ya para ello pues tendríamos que venir por aquí, tendremos que subirnos en este palitro que, eso es Y ahora pues simplemente por aquí vamos a tener que ir avanzando Vamos para allá Vamos para allá Venimos por aquí Vamos a ver si podemos saltar Perfecto, ahora tendremos que llegar a la siguiente Y lo normal aquí sería saltar a la derecha e irse Pues no, en vez de saltar a la derecha Lo que yo quiero hacer es subir por ahí A ver si puedo A ver si puedo Eso es, salto por aquí Vamos a hacer la misma jugada otra vez Siempre y cuando pueda No sé por qué Mario está hoy tontorrón y no quiere saltar Salto por aquí Y ahora volvemos a hacer la jugada Y salto por acá Y conseguiríamos la siguiente energy luna, vale Una energy luna que está por aquí arriba Pues un poquito oculta la verdad Y me ha parecido interesante el dato para enseñaros cómo conseguirla Vámonos a la siguiente zona, vale Esto no es una zona secreta Pero sí que es una luna secreta, vale Para llegar hasta aquí Pues lo único que tendríamos que hacer es coger la electricidad esa que está ahí al otro lado Y aquí tenemos a nuestro amigo el perrete, vale Aquí tenemos a nuestro amigo el perrete Que nos va a acompañar en este reino Aquí nada más empezar y conseguir al perrete Nos va a conseguir un montoncillo de monedas Que estaría por esta zona más o menos Ahora se pondrá por ahí a escarbar enseguida Y después de ese montoncillo Vamos a hacer que venga con nosotros a esta zona de aquí Y nos va a desvelar la posición de una nueva energy luna, vale Simplemente pues tenemos que esperar a que haga su trabajo Olfateando, olisqueando, buscando Vamos a ver si termina de escarbar Y se viene con nosotros Viene con nosotros perrete Venimos por aquí Y aquí se va a poner a buscar otra vez Como veis ya está buscando, tranquilamente Ha encontrado algo, vale Ha dado con algo, está olfateando Y ahí va a encontrar esa nueva energy luna Simplemente hace eso Y nosotros pues venimos por aquí Y conseguiríamos la siguiente energy luna Muchas gracias perrete Y nos vamos a la siguiente zona, vale La siguiente zona ya la dije en un vídeo, vale En el vídeo donde están todos los Capitán Toad De todo y cada uno de los reinos Pero por si acaso alguno de vosotros no lo ha visto todavía Pues aprovecho, vengo por aquí Y os digo que aquí vais a tener a Capitán Toad De este reino, vale Estaría justo aquí en la puntita En la puntita, vale Ahora vamos a seguir subiendo Vamos a ver cuál es la forma más rápida de subir Por aquí Vamos a subir por aquí Porque desde aquí arriba Vamos a poder acceder a una nueva zona secreta, vale Una nueva zona secreta Que sería, no sé si estáis viendo Esa pequeña plataforma que tiene un contenedor, vale Pues lo que tenemos que hacer Efectivamente es caer aquí Ahí está, ahí Y simplemente le damos al contenedor Y aquí aparecería una nueva energy luna Que podemos conseguir, vale Perfectísimo Y ahora ya nos vamos a ir de aquí Y nos vamos a ir a la siguiente zona La última zona de todas Que es así, secretilla y demás también Que resulta que es la que podemos encontrar dentro del festival Dentro del festival, además de la luna que vamos a conseguir Cuando lo acabemos y demás También podemos encontrar una energy luna Por cierto, para toda la gente Y me ha preguntado cómo se puede repetir el festival Ya lo estáis viendo Simplemente tenéis que venir aquí al ayuntamiento Hablas con esos señores Y entonces volveréis a repetir todo el festival, vale Podéis repetirlo tantísimas veces como queráis Que el festival la verdad es que es una verdadera pasada Así que bueno Nosotros vamos a hacerlo en plan súper rápido Y así vamos a conseguir una nueva energy luna Que está oculta dentro del festival Vamos a darle cañita Madre mía, casi me caigo por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? No me quiero caer Me encanta, tío La canción Me encanta como Paulín canta Me encanta Me encanta el festival, tío A mí me gusta un montón Imagino que también os molará a vosotros Está súper guay Vamos por aquí Vamos a darle mucha caña Y estamos llegando ya a la zona Donde encontraríamos ese lugar oculto Ese lugar secreto Donde vamos a poder conseguir una nueva energy luna Vaya por dios Y yo voy a llegar a la energy luna jodida de vida Vale, una vez que estamos aquí Simplemente tendríamos que saltar Como veis Salen ahí dos nuevas plataformas Y aquí pues simplemente No podemos colar en esa tubería Y aquí tendríamos un montonazo de monedas Y también una nueva energy luna, chicos Así que nada Ya hemos conseguido todas las zonas secretas Todas las lunas secretas Todas las cosillas secretas Este reino no tiene tantas zonas secretas Como otros Porque tiene un montón de techo, ¿vale? Por los que podéis escalar Por los que podéis encontrar Mil y un cosas Y bueno, eso no son zonas secretas Eso es simplemente Investigar un poquito Por sobre los tejados Como si fuera ahí Spiderman Y ya está, ¿vale, chicos? Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montonazo Ya sabéis que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Reventar al máximo El botón de like Que tenéis toda la guía A través de la web De Nintendo, chicos Y nada Que ya sabéis Que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la vista!